Con el regreso del calor y las altas temperaturas, vuelve a incrementarse el consumo de todo tipo de bebidas para refrescarnos. Sin embargo, el ICEA advierte sobre el riesgo para los niños que consumen bebidas rehidratantes para deportistas. El director de la Jurisdicción Sanitaria Nº 1, Raúl Aguilera, señaló que este tipo de bebidas comerciales no deben ser consumidas por los menores y los adolescentes, ya que por lo general contienen estimulantes que pueden provocar serias alteraciones. Y que no utilicen, eso sí, bebidas rehidratantes que utilizan los deportistas, no quiero dar nombres comerciales, pero definitivamente tenemos electrolitos solales de venta al público que cumplen con las características y obviamente lo que sí insistimos mucho es que no utilicen bebidas hidratantes y que en ocasiones también tienen algún tipo de estimulante. Sostuvo que para mantenerse hidratados lo mejor es consumir agua simple y en caso de presentar algún grado de deshidratación por exposición a las altas temperaturas, se debe recurrir a sueros que contengan electrolitos y preferentemente ofrecer el vida suero oral. Siendo electrolitos orales, lo que es el vida suero oral, explicándoles cómo es la preparación y sobre todo yo creo que eso es parte fundamental, muy de la mano con el tema de higiene de manos. Yo creo que si trabajamos en esos dos enfoques, en hidratación y en higiene de manos, ya tenemos un porcentaje muy importante ganado. Miriam, Edalilo Era, PAMAS Noticias.